Hola amigos, bienvenidos al videoprograma de hoy. Hoy es domingo, un día totalmente atípico aquí en el mercado. Estoy muy contento porque es el primer día de empezar a repartir mesis gratis, a ver la aceptación que tuvo el vídeo de ayer, a ver cuánta gente lo vio y bueno, os lo iré explicando sobre la marcha. Dos mesis más que se van. Que yo creo que durante el día de hoy se acabarán. No más que llevar la bolsa para los nietos. Aquí el chaval que se aporta muy bien. Hola, venga, dos mesis. El mejor comerciante del mercado de la gloria. Ole, ole, venga, dos mesis que se van. Y otro mesi que se va. Y ya van cinco. Ahora acaba de venir un suscriptor a recoger su mesi gratis y me ha hecho un regalito. Ahora os lo enseño. Mirad. Esto yo creo que es japonés y forma parte de un conjunto de café o de té. Muy bonito. Desde aquí te mando otra vez las gracias. Y ahí está. Ahí lo dejo. Que cada vez que entrego un mesi le pregunto a la persona que viene a recogerlo si quiere salir en el vídeo o no. Por eso veréis que hay mucha gente que solo se le ve la mano y habrá mucha gente que querrá salir. Lo iremos viendo durante el día. Un viento impresionante hoy. Bueno, otro mesi de los grandes que se va. Acabo de salir a dar una vuelta al patio y me he traído una nueva incorporación para la vitrina. Este perro, Nao, que ya sabéis que es una subdivisión o una submarca de lladro. Pero la verdad que hay cosas que tienen, si no la misma calidad, pues muy muy parecida. Ya le he hecho un hueco y aquí lo voy a dejar. Ahí va. Mirad el aire que pega, que se me está llenando. Toda la mañana sacando hojas de la tienda. Mirad que ha venido otro suscriptor. Por ser niño se va a llevar premio doble. Le voy a dar uno de cada porque es el primer niño que viene. ¿Eh, Aleix? ¿Estás contento? ¿Quieres decir alguna cosa? Diles que se suscriban. Suscribiros todos y darle al like, ¿no? Venga, hasta luego. Venga, otro Messi que se nos va, al amigo Juan. ¿Quieres decir alguna cosa a la gente? Hombre, y tal. Suscribíos al canal, que aquí te submoso. Y darle al like. Ahí está, tope. Merci. ¡Del Madrid! Esto no me lo esperaba. Ha venido a saludar una suscriptora, se llama Sara. Dice, vengo a decirte que vi el vídeo de ayer, pero no quiero el Messi porque soy del Madrid. Pues muy bien, Sara. ¿Quieres decir alguna cosa? Saluda a la gente. Hola. Que se suscriban y que le den al like. Venga. Hasta luego. Adiós. Adiós. Esta no me la esperaba, te lo juro. Qué bueno. Entra y dice, yo vi el vídeo entero, pero no quiero el Messi que soy del Madrid. Digo, ole tú, ole tú. Esto de los Messi's, para los que no sepáis de lo que va, os dejaré un enlace por aquí arriba para que os miréis el vídeo entero. Y si aún quedan y estáis de suerte y venís el lunes o el miércoles, pues os podréis llevar uno también gratis. Ahora que me acuerdo, ayer me dijo Bugdi que vendría a por un Messi. Y ahora son las once y media y aún no ha venido. Bueno, que también tenemos que entender que para él las once y media de la mañana aún es de madrugada. Digo, venga a sacar hojas de la tienda y venga a llenarse otra vez. Venga, sopla. Bueno, ahora han venido a recoger otro Messi de los pequeñitos. La verdad que la gente mayor es más reacia a salir en los vídeos. Los niños sí que lo tienen clarísimo. Los niños quieren salir todos. Mirad, otro suscriptor del canal. Se llama Amar. Mirad que él sí que es del Barça. Ha venido a por uno de los muñecos. Le voy a dar uno de cada. ¿Quieres decir alguna cosa? Dile a la gente, hola. Hola. Suscribiros al canal y darle al like. Venga, gracias Amar. Vamos a entregar otro Messi al amigo Julián Ortega. Tiene un canal en YouTube. Seguirlo también. Darle apoyo, por favor. Canal Julián Ortega. Julián Ortega. Ahí me veréis. Y aquí al amigo Mar, que siempre vengo a saludarlo. Y hoy vengo a buscar mi Messi. Ahí está. Así me dijo. Que veo el vídeo del principio hasta el fin. Exacto. Y ha sido tal cual. Ha venido y dice, vengo por mi Messi, que me vi el vídeo entero. Digo, ole tus huevos. Y con todo mi morro. Y digo, con todo mi jeta. Ahí está. ¿Cómo he dicho? ¿Cuál quieres? El grande, pequeño. El pequeño, chiquitín. El pequeño. Venga. Así que que veáis que es un hombre de palabras. Que si dice pasar, pasar. Que paséis siempre por aquí a saludar. Que las cosas son de verdad. O sea, tal como se dice, tal y como pasa, tal y como se hace. En algún vídeo que he hecho de aquí, siempre he dicho. Ir a ver a Mar, que es una persona seria. Y una persona que sabe de su oficio. Porque yo toda la vida haciendo lo mismo. Así que una persona de confianza. Ojo nudo. Ojo nudo. Venga, Julián. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Mirad que ha venido un suscriptor a recoger un Messi. Pero también hemos hecho un trato. Se ha llevado una de las medallas que salió en el último vídeo. Hemos hecho un cambio con estas cosas. A ver qué os parece. Uf, qué montón de gente está viniendo a saludar. A llevarse los Messis. Qué bien. Estoy contento. Ah, esto. Que me lío. El suscriptor que ha venido se ha llevado la del Construmat. Una de estas medallas que os enseñé en el último vídeo. Como os decía. Hemos hecho un cambio con estas tres piezas y algo de dinero porque la moneda, la medalla pesaba muchísimo más a proporción. Estas dos moneditas de 100 pesetas de Franco. Ya las conocéis. Del año 66. Esta sí que no tiene más secretos. Dos monedas de 100 pesetas. Esta colección. Las monedas del Barça. Que pesan 3 o 4 gramos cada una. Y son de plata 800. Y luego esta pieza. A ver, por favor, si me sabéis decir lo que es. Esto está hecho por el cunil. Un platero, un joyero de aquí de Barcelona muy conocido. Y es un oso. Un osito. Hueco. Que yo apostaría que es algo como un tapón para ponerlo en una botella de vino o algo así. Pero bueno. Dejádmelo abajo en comentarios si lo sabéis. Es muy bonito. Y ahí tiene todos los contrastes. Y el trato ha sido así. Esta colección de medallas del Barça. Con estas dos monedas de 100 pesetas de Franco. De plata. Baja. También esto es plata 800. Igual que todo esto. Y el osito. Y me ha añadido un poco de dinero para compensar. El llevarse la medalla de los 125 gramos de ConstruMAT. Que es la que le ha gustado. Bueno, voy a salir un momento. Que me acaban de ofrecer un par de medallas más. Como las que compré en el último vídeo. Voy a ver si las puedo pillar. Y volvemos para la tienda. A ver si hay suerte. Joder, qué viento que pega. Bueno, ya hemos hecho el trato. Ya tengo un par de medallitas más. Seguro que dos son de plata. Una, tengo mis dudas. Pero bueno, como la hemos añadido así de más a más en el lote. Si es, perfecto. Y si no es, pues ya me lo temía. Mirad, estas tres son las que quedan del último vídeo que os enseñé. Esto es lo nuevo de esta mañana. Con el trato que he hecho con el suscriptor. Y esto es lo que acabo de traer ahora. Hay una de las cajas que está vacía. Pero también la he cogido porque siempre va bien. Si alguna vez sale alguna moneda, alguna medalla suelta. Ya tengo caja donde ponerla. Y tenemos estas dos. Vamos a empezar por lo que sé seguro. Mirad, otra de la Feria Internacional de Barcelona. De las mismas medidas que las que ya tenía. También realizadas por Pujol. Y con los contrastes, aquí abajo lo veis, de la plata. Esta es del año 77, el año que nací yo. Vamos con la otra. Que también sabemos seguro que es de plata. También es de la Feria Internacional de Barcelona. Como veis, aquí con las siglas FIP de Feria Internacional de Barcelona. Que fue del 2 al 11 de junio del 78. Ahí tenéis el contraste de la plata. Y el del fabricante de Pujol. Estas dos, como os comento, son seguro de plata. Y ahora vamos a ver esta que es con la que tengo la duda. Porque no le he visto los contrastes de la plata. Y muy probablemente, pues no lo sea. También es del Construmat del año 81. Salón de la construcción. Pero, como veis, solo tenemos las marcas de Pujol del fabricante. Entonces, lo miraré, pero prácticamente seguro que esta no es de plata. Pero bueno, en el trato, como os he comentado antes, la hemos añadido con el mismo precio de esas dos. A mi riesgo, dando por hecho 99% de que no es de plata. Bueno, esta la acabo de pasar por la piedra para salir de dudas. Pero como os decía, 99% que no era plata. Y ahora ya es 100% que no es de plata. Pero bueno, no importa porque ya os digo que no ha afectado en el precio de compra de las otras dos. Bueno, aquí tenemos otro suscriptor, Lluís. Que ha venido a recoger un Messi y ha entrado. Me lo ha dicho tal cual. Vengo a recoger mi Messi gratis. ¿Cuál quieres? ¿El grande o el pequeño? ¿El pequeño? ¿El pequeño? ¿El pequeño? Sí. Bueno, voy a hacer como los otros niños que han venido y también les he dado uno de cada. Él ya no es tan niño, pero también le daré uno de cada. El pequeño y el grande. Pues venga. Gracias. Si quieres saludar a la cámara, la gente que se suscriban, que le den al like. Dale like, suscribiros y activar la campanita. Eso es verdad, lo de la campanita nunca lo digo, ¿eh? Gracias. Mirad que ha venido otro suscriptor a recoger su Messi. Se llama Héctor. Se llama Héctor. Igual, como os digo, venir y con todo el morro. Venga a recoger mi Messi gratis que vi el vídeo hasta el final. Todo el mundo lo está haciendo perfecto. Se dan a conocer. Oye, que vi el vídeo. Messi de regalo. Que a nadie le dé corte, que aún quedan unos cuantos para mañana lunes y el miércoles 8. No creo que lleguen porque... No, ya quedan poquitos. Ya quedan 15 o 20, más o menos. Sí, irnos pasando. Si quieres comentar alguna cosa a la gente, que se suscriban. Que le den like. Suscribiros. Bueno, mirad el bajón que han pegado los Messi. Estos son los que quedan porque ahora ya me voy. O sea que si venís el lunes, estos son los que quedan. Bueno amigos, pues aquí lo voy a dejar. Estoy muy contento porque ha venido muchísima gente a saludar, a recoger sus Messi. Al final algo se ha hecho entre la figurita del perrito de Nao de Yadro y las medallas. Ha sido una mañana entretenida. Yo aquí lo tengo que dejar hoy. Un fortísimo abrazo a todos. Muchísimas gracias. Os dejaré por aquí un vídeo de los anteriores. Por aquí si os queréis suscribir. Y nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta la próxima amigos. Adiós. Adiós.